El programa de adultos mayores 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 Pero la inmensa mayoría No tienen acceso a la seguridad social Entonces se va a crear este sistema con estos recursos Un seguro, una pensión para adultos mayores Que ya es ley Un seguro del desempleo Que es bien importante Temporal y evidentemente un sistema de salud Que permita que todos los mexicanos tengan acceso a la salud Entonces hay un enfoque eminentemente social en esta reforma Gracias Martín, Televisa No sé si el gobernador aquí en Taboripas Hay algunos municipios que por una situación de seguridad Que quedaron vacíos Y ya está retomando otra vez Pero requieren de empleos temporales Por supuesto, además de que tenemos el programa de empleo temporal De la Secretaría de Desarrollo Social Que ya se ha aplicado Y que se ha aplicado En convenio con Precisamente con el gobierno del estado Para que este programa Aterrice en los municipios Y aterrice en la gente Este empleo temporal Este programa de empleo temporal Que nuestra delegación aquí En Tamaulipas Pues tiene la obligación de ejercer Quiero decirlo con mucha claridad Se está haciendo de manera directa Nosotros no estamos haciéndolo a través de intermediarios Bien, de Grupo Reforma del Norte Sí, por supuesto Lo que pasa es que en muchos casos Tomamos el criterio de un mayor volumen poblacional Aquí en estas ciudades En estos polígonos de la cruceada nacional contra el hambre Estamos hablando de miles De decenas de miles Y en esos otros municipios Si bien son muy pobres Estamos hablando de un porcentaje menor O de un volumen menor de población Pero hemos platicado con el gobernador Porque nos ha planteado Esta preocupación Y como siempre lo dijimos Siempre lo hemos dicho Desde el principio que se puso en marcha la cruzada Son 400 municipios iniciales Que vamos a ir ampliando En la medida que vayamos Dando certificados De que las metas están cumplidas Iremos asumiendo otros municipios Y aquí en Tamaulipas Comentaba yo con el gobernador Que por supuesto Lo vamos a plantear En la comisión intersecretarial Que es la de la cruzada Que es la que decide al respecto Esta preocupación De que municipios rurales del estado Que sean incorporados Un último pregunta ¿Qué es la de la cruzada? ¿Cuál es la de la cruzada? ¿Qué es la de la cruzada? ¿El programa de entrada temporal Para la cruzada alta Que entre las más castigadas Por diferentes temas Claro. Nosotros estamos en una estrategia integral que creo que es bien importante señalarlo y por eso ha sido el planteamiento permanente y sistemático del presidente Enrique Peña de las reformas para que el país crezca. Nosotros tenemos un programa de empleo temporal, pero no va a resolver el problema del empleo en México. Puede paliar, puede ayudar. Aquí hay 24 millones de pesos que ya se han ejercido para el empleo temporal en colaboración con el gobierno del Estado porque esto es algo bien importante. Nosotros hemos firmado convenios con todos los gobernadores, no nos importa su procedencia política. Con 31 gobernadores hemos firmado convenios, lo hicimos con Tamaulipas y todo el trabajo que hacemos lo hacemos en coordinación porque es el mandato que tenemos con el gobierno del Estado. Nosotros no llegamos por nuestra parte a trabajar o a ir a determinados municipios. Todo está convenido, todo está trabajado de manera conjunta con el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Aquí hemos aplicado 24 millones de pesos para empleo temporal, pero no es suficiente. México tiene que crecer y así es como lo ha planteado el presidente Peña. Si ustedes ven el estudio que se hizo de pobreza, 53 millones de mexicanos y lo ven hacia 20 años atrás y 30 años atrás, es la misma proporción de mexicanos en condición de pobreza, casi la mitad de la población. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que el país crece a tasas muy bajas y tenemos por eso que sentar las bases para un mayor crecimiento y por eso el combate a la pobreza para nosotros tiene que ver primero con generar las condiciones para que haya crecimiento, desarrollo y haya empleo. Y por eso las grandes reformas que se están haciendo en el país. Además de los programas que se alivian en lo concreto, en particular, en algunos lugares, pero que lo que tenemos que es generar un país en crecimiento que le dé empleo a millones de mexicanos. Última pregunta por razones de agenda. ¿Cuál es la posición entonces para... ¿Qué ya es la pregunta? ¿Cuál es la posición entonces para que se alivian en lo que se alivian en lo que se alivian en el país? La sociedad civil, gobierno federal y este esfuerzo lo estamos multiplicando por todo el país para que la gente tenga acceso a la alimentación. Se han apoyado mucho los esfuerzos de producción alimentaria, no solo de los grandes productores, sino de los pequeños productores agrícolas, de los productores campesinos. Hemos ampliado nuestra red de liconza y de liconza para lugares y zonas que antes no llegaban. Es decir, estamos haciendo el esfuerzo para que la gente tenga de comer y sobre todo los niños y las niñas que son la prioridad en esta cruzada nacional contra el ángel. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? El último, ya está. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Por equidad de general? ¿Adelante? ¿Puedo? No, no, por eso. Secretaría, la participación de las mujeres en la política, por lo que le ha hecho ahorita, ha ocupado el grueso en los niveles más bajos. ¿En su experiencia, cuándo y cómo será que ocupen los primeros niveles? Bueno, acaba de mandar el presidente Peña una iniciativa muy importante. El 17 de octubre cumplimos 60 años de que las mujeres pudimos votar. A las jóvenes esto ya les parece como que, ay, ¿cómo? ¿A poco antes no podían votar las mujeres? Pues sí, antes no podían votar las mujeres. Apenas en el 53, nuestras mamás probablemente fueron las que pudieron y tuvieron acceso al voto. Y ahora estamos en un esfuerzo por la paridad, por reconocer que somos mitad y mitad, que tenemos que trabajar juntos, que tenemos que compartir las decisiones y el destino del país. Y el presidente envió esta iniciativa para una reforma al COFIPE para que el 50% de las candidaturas sean mujeres, con sus suplencias mujeres, y el 50% para hombres. Es un gran reto el que ha planteado el presidente Peña, porque una mayor representación de las mujeres en los espacios de decisión evidentemente podrá llevar toda esta agenda que tiene que ver con lo cotidiano, con las tareas del cuidado, con volver a lo básico, que es un poco lo que representamos las mujeres y que el país ha dejado. Entonces, es un país que ha avanzado mucho, nos falta terreno que avanzar, tenemos muy pocas presidentas municipales, ahorita no tenemos ninguna gobernadora, todavía tenemos que trabajar mucho. Pero vienen procesos el año que viene y el otro, muy importantes electorales de gubernaturas, y pues ahí seguramente habrá muchas mujeres candidatas.